Página 4 Página 4 Página 4 Página 4 Obras sociales y prepagas brindarán cobertura para alimentos libres de gluten destinados a celíacos. Las personas que sufren celiaquía, una enfermedad crónica provocada por la intolerancia al gluten, que está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, recibirán a partir de ahora cobertura por parte de obras sociales y prepagas para afrontar parte del costo de los productos alimenticios que deben consumir por indicación médica. Así fue establecido por la resolución número 407 barra 2012 del Ministerio de Salud de la Nación, publicado el letino oficial. Animales sueltos en la ruta se demandan prudencia de conductores. La naturaleza exuberante de la provincia de Misiones invita a recorrer la provincia en toda su extensión y disfrutar sus bellísimos paisajes. Sin embargo, en las rutas puede sorprender la presencia de un animal que aparece como un obstáculo imprevisto. A diario, lagartos, zorros, laboretes y aves se añaden a la lista de animales que ocasionan en las rutas numerosas situaciones de riesgo para los conductores y para las propias especies. Animales sueltos en la ruta se demandan 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 en la ruta se demand